Buenos días, mi nombre es Raya Normaza, ejecutivo de inversión del Banco Unido Mujer, oficina Flanita Samaria. Buenos días, mi nombre es Francia Montayo, ejecutivo de inversión de la oficina de Inga Mujer. Estamos aquí en la institución con una actividad de fomento de ahorro para los estudiantes y los padres de familia, teniendo pues en cuenta que en la sociedad lo más importante siempre es destinar algo de nuestros recursos para el ahorro. Le damos muchas gracias a las directivas del colegio que nos permitieron este espacio, donde estamos comentando la apertura de cuenta de ahorro Chiquitín, que es una cuenta de ahorro para niños de hasta los 14 años, donde ellos podrán hacer un abono mensual que ellos decidan y se les va a crear la apertura del ahorro. Todo este tema siempre de la mano del Banco Unido. Estamos también comentando a partir de los niños que tienen 14 en adelante, tanto para adultos, la cuenta de ahorro está adicionando, donde nos tienen muy buenos beneficios, una rentabilidad de acuerdo al saldo por medio y la intención es que tengamos oportunidad de fomentar el ahorro a temprana edad y estamos hoy aquí orgullosos en este colegio de estar aquí presentes con ustedes apoyándonos en este proyecto. Bueno, el proceso para la apertura de la cuenta Chiquitín es muy sencillo. Deben contactarnos, aquí en la parte de abajo van a aparecer los contactos de nosotros, agendar el espacio para hacer la apertura. Lo único que deben tener presente es una copia de la cédula ampliada del apoderado, o sea, el padre o la madre, y una fotocopia del documento del menor de edad. El mucho mínimo de apertura de esta cuenta son $20,000 pesos. Entonces, nos agendan, como les digo, en el espacio, en los contactos de aquí abajo. Nos contactan, agendamos el espacio, los podemos visitar en su lugar de trabajo o en su domicilio, y nosotros mismos nos encargamos de hacer la apertura dentro. Bueno, muy cordialmente invitados a poderles prestar este servicio y a que se motiven a ahorrar con nosotros aquí en Banco Unido Mujero. Muchas gracias. Gracias.